Después de los Juegos Panamericanos de Lima-Perú en 2019, los atletas del Equipo Nacional de Badminton, al igual que los de la mayoría de las disciplinas de la mayor de las antillas, no han tenido roces por años. En el continente americano tienen lugar anualmente más de 12 eventos que aportan puntos para el ranking mundial. Y aunque la mayoría de estos eventos se han efectuado, debido a las limitaciones impuestas por la COVID-19 y la actual situación económica, los integrantes del Equipo Nacional de Cuba han tenido que efectuar la preparación técnico y táctica en casa, con controles internos y test pedagógicos, sin poder evaluar las condiciones reales en competencias oficiales, con vista de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles a efectuarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximo. Ante los imponderables, atletas y entrenadores emplean la ciencia y la técnica, gracias a un proyecto de la Federación Mundial de Badminton y la Confederación Panamericana, que dotaron a la Federación Cubana de medios para grabar los partidos y hacer la evaluación de los mismos teniendo en cuenta aspectos como la frecuencia cardíaca y la estructura de la ejecución de los movimientos técnicos. En este último aspecto se incluye la licencia para el acceso a un software especializado. Sobre estas experiencias nos comentan atletas y entrenadores. Nos estamos preparando, nos estamos grabando con las cámaras y los equipos que nos han dado la Federación y estudiándonos y estudiando los contrarios, analizando qué es lo principal. Eso nos ha ayudado muchísimo a detectar nuestras dificultades y saber en lo que tenemos que trabajar y mejorar cada día. Hemos grabado partidos, lo estamos enseñando a los estudios los contrarios, que no tenemos roces internacionales, pero entre ellos mismos lo estamos poniendo a estudiar los partidos, la deficiencia de los contrarios, sus deficiencias, sus potencialidades, y en eso vamos trabajando. Varios medios que ha entregado la Confederación Panamericana de Badminton, por el resultado que ha tenido la Federación Cubana en diferentes áreas, ha sido muy importante, ya que esto nos ha ayudado a llevar la preparación mucho mejor y aplicar un poco más de ciencia. Cuba estará representada en la primera cita panamericana juvenil en la disciplina de Badminton por cuatro atletas, la mayor cifra de plazas que otorga la Federación Panamericana al conclave. Ello no es casual, a fuerza, voluntad y entrega de atletas, entrenadores y directivos del deporte antiguano, se han ganado el respeto y la admiración de quienes representan a la Federación Mundial y a la Confederación Panamericana de Badminton. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur, La Federación